Paciencia para mover la bola y generar situaciones. Y bueno, en un campo muy difícil, con un rival donde lo más importante era tenerlo lejos en cuanto a no sufrir bola parada y juego aéreo que tienen y muy bueno. Sí, era lo que veníamos hablando, la importancia de la participación de todos, que jugaran todos. Y bueno, creo que queda demostrado que vamos a tener una intención. A quien le toque jugar, tiene una idea clara. Es un estadual muy competitivo, muy fuerte y bueno, seguramente pensé que se podía dar así. Creo que el objetivo siempre principal es entrar entre esos cuatro clasificados, ya lo teníamos. Y bueno, la importancia de ser líder, porque uno se acostumbra y la importancia de ganar. Se acostumbra a ganar, se acostumbra a estar arriba, así que eso es para lo que trabajamos.